A usted, señor Algarra, sino hacerle alguna precisión. Por favor, precise usted. Es que el 15M, yo vivía en frente, yo vivía en la calle Mayor, yo lo viví, yo estuve allí. Es que eso no era de iglesias, es que no era de iglesias. Otra cosa es que con el ajiprose lo... es que eso no era de iglesias. Bueno, se ve usted perfectamente a lo que me refiero. Pero ¿cómo capitalizó ese movimiento para convertirlo en la principal fuerza que le arrastraría después? Como diría uno del pueblo de Mila, de puta madre, lo capitalizó. Ese es el nombre técnico, sí. El nombre técnico. Pero el 15M, no era de iglesias. El 15M, por cierto, y le voy a decir por qué no era de la izquierda. La gente creía que gobernaba Rajoy. ¡No! Gobernaba Zapatero. Y mandaba en el... gobernaba, era presidente del gobierno, Guillermo Clóa Zapatero, y mandaba en el gobierno a Alfredo Pérez Rubalcaba. La precisión es muy adecuada. Claro. Pero ¿sabe usted perfectamente a qué me estoy refiriendo? A ese movimiento que ha capitalizado Pablo Iglesias y que ahora le pretende disputar a Bilondo cuando está renegando del propio Iglesias. Yo lo he entendido muy bien, pero yo quería decir lo que he dicho. Pues no, no, queda claro. Porque además históricamente es así y ya sabe que a mí me gusta mucho el dato. Mire, respecto al señor Gabilondo, Fray Ángel, como le llamamos los amigos, porque fue el frayle, y bueno, pedazo de cabeza que tiene, es un filósofo, un intelectual de primera. Yo me encontré con él, yo tengo muy buena relación con él, y él conmigo. Yo me encontré con él un día en el Hotel Ritz, cuando estaba abierto, y le dije, joño, rector, era rector de la Universidad Autónoma. Y le iba muy bien, y era una universidad con un cierto prestigio, poco escorada, pero bueno. Gracias. Gracias.